Alejandro, ¿nos dan los datos? 70 70 734 734 222K 222K Atención que estos son los datos que corresponden a qué? A los míos Supongo que será el número de una cuenta secreta en Islas Caimán, Suiza, Andorra o algún paraíso fiscal Son los míos ¿Los de tu cuenta? Del carné Atención que hay carné por medio Alguien con el carné enchufado, tráfico de influencias Y por lo tanto corresponden a este número que terminaba Antonio en K2 No, en 2K Atención que la mafia rusa también está implicada en este operativo Estamos hablando de una operación de un calado importante Y por lo tanto imagino de un carné que corresponde a alguien o a un número de identificación de algo Sí, el número de identificación fiscal Atención, identificado un fiscal ¿Qué fiscal? El fiscal que se estaba llevando la pasta ¿Pero a dónde? A la cuenta que tú me has dado ¿Pero y cuándo? Cuando tú me has dicho ¿En dónde? En Suiza Yo no he dicho Suiza No lo he dicho yo por la cuenta que tú me has dado de 2K Que el 2K es mío No lo he dicho yo por la cuenta que tú me has dado de 2K